Tengan todos un muy buen día, en el presente vídeo se va a tomar la vida de Erwin Rommel, líder militar conocido como el zorro del desierto. Nace en Heidheimen, under Brent's Alemania, el 15 de noviembre de 1891. Sus padres profesaban la fe protestante y fue bautizado el 17 de noviembre del mismo año. Fue el segundo hijo de Erwin Rommel y Helen von Luz. Tanto su padre como su abuelo paterno eran profesores de matemáticas de cierto renombre, mientras que la madre era la primogénita de Carl von Luz, quien fuera un gobernador civil. Su familia, por esta razón, era de clase burguesa. Durante su adolescencia siempre se caracterizó por su energía, eso sin dejar de lado su parte académica. Así que consiguió graduarse con excelentes notas, junto con un amigo suyo llamado Kate, con quien construyó un modelo de planeador a tamaño natural. En algún momento consideró la idea de estudiar ingeniería, pero por la oposición de su padre, se enlistó en el ejército. Presentó solicitudes en regimientos de artillería e ingenieros, pero en ambos le comunicaron que no había plazos disponibles. Así que después de una cirugía de hernia en guinal, se presentó el 19 de julio de 1910 al vigésimo cuarto regimiento de infantería como cadete en el sistema alemán. Primero fue soldado, luego ascendió a cabo y posteriormente a sargento. Ya en marzo de 1911, es trasladado a la escuela de guerra de Danzig, donde conoce a Lucy Mary Mullen estudiando idiomas. Con ella decide comenzar una relación formal, la cual les conduciría al matrimonio unos años después. Nace su único hijo, Manfred Rommel. Durante los años que transcurren desde su nombramiento como teniente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Rommel se dedica principalmente a tareas de instrucción de tropa, actuando siempre como jefe de sección de sus compañías. Sus compañeros durante dicho periodo siempre lo recordaron como un joven oficial, sociable pero reservado, con mayor tendencia a escuchar y hablar, pero muy independiente a nivel intelectual. Durante la batalla de Kovarit, en 1927 Rommel usó sus tácticas pioneras en infiltración, tomando ventaja del terreno en contra de las fuerzas italianas. Siempre se caracterizó por estar en frente de sus combates, demostrando liderazgo en ellas y herido también en varias ocasiones. Por estos méritos, al final de la guerra obtuvo el grado de capitán. En 1937 publica su primer libro, La Infantería al Ataque, el 9 de noviembre de 1938, al finalizar su tiempo como instructor en Postman, recibió el cargo de director de la Academia Militar. El 1 de agosto de 1939, Rommel se ha ascendido a mayor general y destinado al cuartel general del Fuller, como jefe de seguridad. En este cargo pasó mucho tiempo conviviendo con Hitler, en el cual vio los rasgos positivos del carácter del líder nazi. En la Segunda Guerra Mundial, la intervención de Rommel en esta campaña fue escasa en cuanto a resultados, pero enormemente influyente en los años posteriores. En febrero de 1940 fue asignado como comandante de la séptima división durante la batalla en Francia. En esta batalla que ganó el apodo de la división fantasma por su capacidad de infiltración a las líneas aliadas sin apoyo de la infantería sin ser detectados. Articuló una guerra blindada en febrero de 1941. Fue enviado a Libia a apoyar las fuerzas italianas debilitadas. En este sitio ascendió a teniente general. Fue en este momento cuando Rommel fue apodado como el zorro del desierto. Por sus ataques espontáneos, rápidos y agresivos al enemigo. Fue visto con frecuencia frente a las tropas dirigiéndolas personalmente los movimientos como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, dando un gran ejemplo al personal bajo su mando. El mismo ministro Josef Globet lo nombró como héroe nacional ante toda Alemania. A pesar de los problemas logísticos al norte de África, no fue impedimento de tomar acciones rápidas frente al enemigo. Peleando contra las fuerzas británicas lo hizo retirar al interior de Egipto. En este mismo año capturó a Turbruck ganando la distinción de mariscal de campo de Hitler. Por el tiempo enfrentándose al comandante Bernard Montgomery y a los británicos en Alejandría, Libia o Túnez, allí se convirtió en un mito dentro del ejército alemán. El respeto y temor de los aliados, considerado un genio en la estrategia militar, utilizando los carros de combate que tenía bajo su mando sin importar los escasos recursos que tenía en su momento. Desde que se inició el desembarco en Normandía, Rommel ejercía su cargo como jefe del grupo del ejército B, visitando un cuartel general tras otro a fin de coordinar directamente las acciones de cada jefe. Con una derrota inminente de Alemania, Rommel formó una lamentable imagen de quien era su comandante en jefe, cuestionando sus decisiones directamente. Rommel no seguía la ideología nazi a lo largo de la guerra y quería negociar la paz con los aliados. Algunas recomendaciones era que él podía tomar el poder como líder si Hitler era derrocado. Sin darse cuenta, estaban planeando el asesinato de Adolfo Hitler. El 17 de julio de 1944, Rommel fue herido en su auto personal por un piloto británico y fue enviado al hospital. El 20 de julio se intentó un asesinato conocido como el atentado de Julio en contra de la vida de Hitler, fracasando en ese momento. Cuando los conspiradores fueron torturados, salió a revucir el nombre de Rommel. Hitler tomó la decisión de ejecutar a Rommel, pero no quería que su comandante denominado héroe en toda Alemania fuera a juicio por traición. Oficiales de Hitler en octubre lo visitaron y le dieron dos opciones, o tomaba el camino del suicidio, o de lo contrario se haría un juicio en su contra saliendo como traidor y su familia tendría represalias. Fue así que tomó la opción del cianuro, acabando con su vida. Ante la opinión pública, Rommel tuvo un funeral digno y la declaración nazi fue que murió como resultado del ataque realizado en su auto personal. El pueblo alemán asiste a un acto de estado en honor a uno de sus mejores generales. Con él, como ha dicho el Führer en la orden del día, ha caído uno de nuestros mejores líderes militares. Su nombre en la presente lucha por el destino del pueblo alemán, se ha convertido en sinónimo de extraordinaria valestía y temerario arrojo. La población de una ciudad del sur de Alemania acompaña en su camino al mundo. El último gran soldado.